Lo más trending es Condorito. Esta popular caricatura chilena llegó a sus 70 años y para celebrarlo, la Biblioteca Nacional de Chile abrió una muestra que se titula Las Vidas de Condorito. Este personaje creado por René Ríos Botiguier, Pepo, ha entretenido al mundo hispanoamericano con su humor social desde a mediados del siglo XX. El aspecto de Condorito nunca fue igual. En la página oficial de Condorito en Twitter se compartió una imagen de Condorito en sus orígenes. Condorito se caracterizó por su eterno amor por Yayita, por ser buen amigo, despreocupado y hasta perezoso. Pepe Cortisona, eterno rival de Condorito, pelea el amor de Yayita. Cone, sobrino de Condorito, Garganta de Lata, Eugenio González, Huevo Duro, Garganta de Lata, Doña Treme, son algunos de los populares personajes del pueblo de Pelotillo. Doña Treme.